Bueno pues nos encontramos a bordo del SOMEX 5000 amigos Después les vamos a mostrar el video en carretera cuando nos rebasó A ver que les parece este bonito autobús El primer SOMEX 5000 que acude a una exposición No estoy seguro si sea este camión pero parece que fue el que subió este Alonso y los autobuses del recuerdo ahí en su canal un video Que estaba junto al Titanic y otro Dina Olímpico No estoy seguro si sea este por ahí corrijanme y ponganlo en los comentarios Pero está muy bonito este camión Otro más Puedes estar bien porque no te estorban A ver que les parece estos hombres Aquí en México miren amigos Con razón Zumbaba tan sabroso con ese tamaño de escapes Zumbaba muy bonito en la carretera Transmitiendo desde Aguascalientes amigos ¡Gracias! 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 Pues ahí quedó el FAMAX 5000 ¡Gracias!